Sí, hay robos y hay investigaciones también. Y lo más preocupante es el riesgo que significan estos robos de equipos, de válvulas que pueden ocasionar tragedias. Eso es lo que más nos preocupa. Y la Secretaría de Marina está actuando y la fiscalía y no van a prosperar. ¿Cuántos robos le han informado, señor presidente? No tengo la información. Por eso, conozco de uno de hace relativamente poco que se dio en una plataforma y que sí hubo un riesgo de que estallaran ductos en la sonda de Campeche. Incluso estando casi en el momento el director de Pemex, por eso hasta se pensó que pudo haber sido algo deliberado, afortunadamente no pasó a mayores. Sí hubieron daños porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos y se deja de extraer petróleo. Sí. 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 Sí.